Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Esta es la introducción que quiero hacer primero que nada para dar gracias a todas las personas que nos apoyaron en el canal. Ya somos más de mil suscriptores, los primeros mil suscriptores, y estoy muy contento. En segundo, quiero que te quedes hasta el final porque voy a dar dos noticias muy importantes. Así que quedate hasta el final y espero que el video te guste. Hace poquito, en cuestiones de algunos días, en varios grupos de Facebook, como en mi vida cotidiana, me suelen preguntar cosas sobre mi vida privada en específico, sobre mi discapacidad. Y como somos mil suscriptores ya, quería aprovechar y, bueno, hacer un video hablando de 25 cosas sobre mi que incluirían tal vez en la discapacidad. Así que, yo creo que este video te va a gustar muchísimo. Si todavía no te suscribiste al canal, te invito a que te suscribas, que le des me gusta si te está gustando el contenido del canal. Actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subimos nuevo video. Así que, vamos con la primera pregunta. La primera pregunta que me hicieron es, ¿qué tipo de discapacidad tienes? Mi tipo de discapacidad es física. Muchas personas confunden cuando una persona te dice, cuando habla, mejor dicho, de discapacidad, cree que están hablando de manera general. Pero la realidad es que hay variación de discapacidades. Está la discapacidad física, la discapacidad visual, la discapacidad motriz, entre otros, muchos más. Y mi tipo de discapacidad, como dije en un principio, es física. Se le conoce como espina bífida. La segunda pregunta que me hicieron es, ¿cómo y cuándo nace ese gusto por grabar ante una cámara? La verdad que no sé. Un día quería llegar a mucha gente, y mi intención es llegar a mucha gente, que mi primera misión en mi grupo de, mi canal de YouTube, digo bien, es poder tener gente que esté interesada sobre la discapacidad, para que podamos fomentar la inclusión. Así que yo creo que el primer gusto que yo tuve, o la primera misión, o visión en este caso, de grabar ante una cámara, es hablar sobre la discapacidad y tratar de dar un poquito más de importancia, para que muchas personas rompan con una ignorancia que tienen sobre la discapacidad, entre algunos mitos que hay sobre la discapacidad. La tercera pregunta me dice, ¿cuántos años tienes? Tengo 26 años. La cuarta pregunta me dice, si estoy orgulloso de todo lo que he logrado, en lo que compete hoy por hoy, si estoy muy contento en todo lo que logré, pero aspiro a llegar a más cosas en mi vida. La quinta pregunta que me hacen es, ¿cómo te tratan las personas? Y esto es una pregunta un poquito difícil de responder, ya que hay personas que obviamente me tratan bien, como hay otras personas que no me tratan bien. Yo creo que es por la discapacidad, por la falta de conocimiento, que alguna persona pueda tener sobre la discapacidad, pero en su mayoría, las personas me tratan muy bien, ya están adaptándose a mi forma de ser, me están conociendo un poquito más, y creo que muchas personas que antes me trataban, tal vez un poquito mal, mal digo bien, me están conociendo más, y se están permitiendo conocer a una persona con discapacidad, cosa que es muy importante en estos días. Sexta pregunta, ¿Fue difícil aceptar tu discapacidad? Sí, hubo un momento en mi adolescencia en que me costó muchísimo aceptar mi discapacidad, aceptarme como persona, y poder seguir adelante, pero hoy por hoy, puedo estar convencido de que me acepto como soy, y estoy rodeado de gente que me acepta como soy. Siete, ¿Qué sientes al andar en tu silla de ruedas? Y, súper bien, me relajo, puedo salir al parque, puedo salir a mi casa, y sentarme, en la comodidad de mi silla, ¿verdad? Poder un poquito, entablar con más personas, y dar un buen mensaje, cosa que, a personas con discapacidad, no se les da muchas veces, oportunidad de poder expresarse, libremente, entonces, yo creo que, me siento demasiado bien. La octava pregunta que me hacen es, ¿Si puedo tener, o, si tengo hijos? ¿Si tengo hijos? Creo que, la pregunta va enfocada a mi discapacidad, hoy por hoy no tengo hijos, estoy anhelando tener hijos, y si tu pregunta, va a, hacia mi discapacidad, si puedo tener hijos. La siguiente pregunta es, ¿Si la discapacidad es una enfermedad? Y que bueno que me hacen esta pregunta, porque, por fin voy a tener la oportunidad, de poder contestar. No, la discapacidad, no es una enfermedad, es una condición, es como, por ejemplo, si nacieras, sin este dedo, naciste, por A o B motivo así, no es como que, por ejemplo, un dolor de cabeza, o que tengas diabetes, o que tengas, eh, una, enfermedad, que si es una enfermedad, que tenga que ir, normalmente al médico, como para poder, eh, curarte. La discapacidad, es una condición, que no tiene cura, sino, y no está buscando cura, sino que está buscando la inclusión, que creo que todos, merecemos. La pregunta número 10, si mi familia me apoya, por supuesto que si me apoya, creo que, el acompañamiento familiar, en, en una persona, y en una persona con discapacidad, es fundamental, para salir adelante, y por supuesto, para confiar, en uno mismo, gracias a Dios, no solamente mis padres, me apoyan, sino que me apoyan, mis compañeros de trabajo, me, me apoya, mi gente cercana, amigos, una persona muy especial, a que yo tengo, la cual, amo, que creo que, en la siguiente pregunta, en las siguientes preguntas, me van a ir haciendo muchas preguntas, y no quiero hacer spoiler, así que, si te gusta el video, continúa, viendo lo que, vienen más preguntas, la pregunta número 11, si siempre necesito, alguna ayuda, para, hacer, algo, y no, eh, si es verdad, que en, en algunas ocasiones, una persona con discapacidad, necesita ayuda, pero, en lo que es mi persona, no necesito, no necesito, que me ayuden a subir a un bus, no necesito, que me ayuden, a, prepararme la ropa, comer, puedo hacer todo, todo, la pregunta número 12, si me puedo enamorar, o si puedo tener relaciones, si puedo tener, eh, creo que me incomoda, un poquito esta pregunta, pero, creo que, el mundo necesita saber, si una persona con discapacidad, puede, si puedo tener, eh, y si me puedo enamorar, es más, estoy enamorado, y estoy casado, para las personas, por ahí, se estarán preguntando, en mi estado civil, ya lo respondo, estoy casado, la pregunta número 13, si pudieras cambiar, tu discapacidad, lo harías, eh, no, no cambiaría, en absoluto, nada de mi vida, no, no me arrepiento, de haber nacido, con esta condición, no quiero decir, que, que, de repente, una persona con discapacidad, es mejor, que una persona caminante, pero yo no cambiaría, porque creo que mi discapacidad, me enseñó mucho, y me enseñó sobre todo, a ser persona, más persona, de lo que hoy soy, la 14, la pregunta 14, me dicen, si yo tuviera, o si alguien tuviera, un hijo, o una hija, con discapacidad, podría llevar, una vida normal, normal, si, podría, llevar una vida normal, y es más, si es que mi hijo, nace con alguna discapacidad, por supuesto, que va a llevar una vida normal, las personas, eligen, si llevar, una vida normal, no hace falta, nacer, con discapacidad, o sin discapacidad, no hace falta, tener una discapacidad, o para, para poder salir adelante, y para tener, una vida normal, eso está acá en la cabeza, la pregunta número 15, si, una persona con discapacidad, puede conducir, si, puede conducir, hoy por hoy, existen, los vehículos adaptados, eso en otro video, tal vez, lo hable más, a profundidad, pero si, pueden manejar, la pregunta número 16, si tengo, limitaciones, no, yo creo que, ponerse limitaciones, es ponerse barreras, y que pasaría, cuando te pones, una barrera, o cuando llegas, a donde quieres llegar, te quedas estancado, pensas que, bueno, ya lograste, lo que querías, y no te pones, otros obstáculos, para poder pasarlos, así que, cuando alguien me pone, un obstáculo, a mi persona, por lo menos, me encanta, me encanta, porque me puedo probar, como persona, y limitaciones, no tengo, ni conozco limitaciones, la pregunta número 17, si soy independiente, en el aseo personal, por supuesto, que si lo soy, soy una persona, bastante, independiente, la primera vez, que, fui independiente, que no necesité, de que se me, bañara, o, cosas así, fue a, partir de los, siete años, en adelante, y para mi, fue un verdadero reto, en poder entrar, a la ducha, y, poder asearme, me encantó, esa experiencia, porque, a partir de ahí, pude comprender, que, si me puedo, hoy por hoy, defender, en lo que es, el área del aseo personal, la pregunta 18, si he sufrido, alguna vez, bullying, por mi discapacidad, si, eh, sufrí, hoy por hoy, ya no sufro, porque ya, no me importa, eh, lo que me digan, creo que, el mundo, todavía, no se está, preparando, para una, inclusión total, creo, cosa que, anhelo, y me gustaría muchísimo, que el día de mañana, despertara, y, podamos vivir, en una, inclusión, total, pero si, sufrí, y, creo que, sufrí, en el colegio, cuando tenía 12 años, a partir de ahí, en adelante, no permití, que nadie, me hiciera más, bullying, la pregunta, número 19, me dice, si las personas, con discapacidad, pueden trabajar, claro que si, somos personas, normales, que necesitamos, necesitamos, y tenemos, la obligación, de trabajar, así que, la respuesta es, sí, trabajamos, número 20, ¿a qué te dedicas, aparte de YouTube? soy locutor, y animador, de eventos, inclusivos, y, también, eventos, independientes, así que, amén, la pregunta, número 21, dice, si, mi discapacidad, es, de nacimiento, o es adquirida, y, sí, mi discapacidad, es, de nacimiento, la pregunta, número 22, me dicen, si he tenido, que pasar, alguna vez, por, quirófano, 18 veces, contados, la primera vez, que entré, en cirugía, creo que fue, a la, semana, de nacido, así que, no le tengo, miedo más, a nada, la pregunta, número 23, si anhelo, un mundo, totalmente, inclusivo, por supuesto que sí, la mayoría, y creo que, todas, las personas, con discapacidad, eso es lo que estamos, buscando, un mundo, totalmente, inclusivo, número 24, si puedo viajar, sin algún inconveniente, sí, puedo subirme, en algún bus, puedo subirme, en el auto, no, no tengo ningún inconveniente, ahora por avión, todavía me falta, averiguar, la pregunta, número 25, si, qué mensaje, le puedo dar, a una persona, con discapacidad, nunca te rindas, nunca, permitas, que nada, ni nadie, en este caso, nadie, mejor dicho, te diga, dónde, dónde te vas a quedar, o, qué puedes hacer, o qué no puedes hacer, no permitas, que la escuela, o que tus padres, o que tus amigos, te digan, lo que puedes hacer, quien se pone limitaciones, sos vos, así que, te mando un fuerte abrazo, no permitas, que una discapacidad, te limite, ahora, quiero recomendarte, que, pases, por los canales, de Fabien, de Iván, y de, Weejo, voy a dejar, voy a dejar, en la descripción, de este video, en, sus canales, son tres canales, que me gustan, en la personal, me gustan muchísimo, quiero que hagan, este reto, de 25 cosas, sobre ellos, puede ser sobre ellos, como también, de, sus canales, también, te invito, a que si, como te dije al principio, si sos, nuevo, en el canal, por favor, te suscribas, agradecerte muchísimo, por llegar hasta el final, si es así, y suscribirte, activar la campanita, de notificaciones, dejarme un comentario, que me digas, que te pareció el video, y si crees, que alguien, le va a servir, por favor, te invito, a que, puedas, en las redes sociales, compartir este video, será hasta un próximo encuentro, no me quiero ir, sin hacer un, un spoiler, de un próximo video, que se viene, vamos a estar, haciendo, una sección, que se va a llamar, conoce la historia, de que se va a tratar, si te gusta, si te gustaría saber, de que va a tratar, conoce la historia, por favor, suscríbete, que no te vas a arrepentir, muchas gracias, soy el buga, y un abrazo, para ustedes,